buenos días amigos yo soy gaby light en esta ocasión les voy a preparar unas claritas muy ricas que son claras con brócoli espero y sean de su agrado a continuación los ingredientes son tres claras de huevo cuatro florecitas de brócoli dos cucharadas de queso bajo en calorías que es queso panela que yo estoy usando en esta ocasión es una punta de orégano mejorana o hierbas finas y es una pizca de sal a continuación el paso a paso muy bien amigos y mezclamos el brócoli lavado desinfectado con nuestras claras agregamos el queso todo nuestro quesito y mezclamos un poquito de ésta una pizca de hierbas finas es muy poquita y nuestra sal volvemos a mezclar y esto lo llevamos a tres minutos al microondas amigos es algo rápido un desayuno lleno de hierro y proteína buenísimos para iniciar el día y ahorita se va a tres minutos al microondas muy bien ya lo tenemos en el microondas ya lo programamos a tres minutos y marcamos inicio bueno amigos ya salieron nuestras claritas riquísimas ahorita les voy a mostrar en su última presentación cómo va a quedar este platillo tan saludable pues ya salió aquí amigos nuestro platillo nuestro desayuno delicioso exquisito lleno de hierro super nutrientes con proteínico vean qué rico y huele delicioso muy bien amigos le vamos a agregar un poquito de salsita para que se vea espectacular y más se nos antoje amigos bueno espero que sigan viendo mis vídeos amigos se suscriban a mi canal aquellos que no lo han hecho y toquen esa campanita amigos para estar juntos viendo estas recetas saludables que nos van a encantar espero estar pronto en contacto con nuestros vídeos y buenos días sí no sí no 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 ¡Gracias!